Siempre esperé a pedir tres deseos Cuando pasaba algún tren Siempre esperé cada 23 de enero Verte llegar otra vez La vida a veces te da la espalda Pero está bueno seguir Poner el pecho, poner el alma Para aprender a vivir Siempre esperé una palabra de amor El 14 de febrero Siempre busqué algún rayito de sol Que me dé en el corazón Bendigo la luna porque fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo el momento de haber decidido La vida es toda para mí Dejarme llevar Buscando esos sueños Dejarme abrazar Cuando sofre el viento Bendigo la suerte de haber decidido Correr el riesgo de vivir Y siempre esperé que caiga del cielo Alguna estrella fugaz Que me señale el camino de tu corazón Para salirte a buscar Siempre esperé una palabra de amor El 14 de febrero El 14 de febrero Siempre busqué algún rayito de sol Que me dé en el corazón Bendigo la luna porque fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo el ser lo 1080p Bendigo el sueño y Adriana por eso Bendigo la suerte de haber decidido Correr el riesgo de vivir Y la vida te da señales A veces al oído, a veces a los gritos Y me pregunto, ¿cuántas habré dejado pasar? Pero aquí están los sueños Sueños que si uno los corre a veces Se hacen realidad Bendigo la luna que fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo la suerte de haber decidido Correr el riesgo de vivir Lo mejor de esta vida Es buscar ser feliz